Evo Morales anuncia juicio de responsabilidades contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El general Antetana está confesando que la preocupación y por la instrucción de Estados Unidos, la desactivación de los vicenechinos. El tribunal no tomó en cuenta el delito de sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero, sancionando con 30 años de presidio. Ustedes saben que por traición a la patria son 30 años de cárcel. El artículo 173 del Código Penal sobre el delito de prevaricato dispone que la jueza o el juez que en el ejercicio de sus funciones digitales, resoluciones contrarias a la ley, serán sancionados con privación de libertad de 5 a 10 años. Corresponde, quiero decirles, un juicio de responsabilidades a estas autoridades. El tribunal Supremo de Justicia. Lo que hicieron es muy grave. De verdad, yo no puedo entender cómo algunos juristas pueden ser cómplices de la traición.